Era una oportunidad de volvernos a preparar para darles lo mejor cuando volvieran. Sin duda alguna, la experiencia más traumática que le ha tocado vivir a nuestra inolvidable diablita de sin senos, sí hay paraíso, fue perder a sus hermosas hijas a las que esperaba en aquel ya lejano 2015, sus hermosas gemelitas que llevaban los nombres de Antonella y Anabela. Pero como si de una terrible pesadilla se tratara, en el séptimo mes de gestación, el embarazo no salió adelante, trayendo el sufrimiento por el más desgarrador y terrible dolor. Rota de dolor, Johanna contaba que existe un riesgo muy grande que se corre en estos embarazos de gemelos y es que puede existir una transfusión de sangre de un bebé a otro y que nadie está exento de eso, que es algo que sencillamente pasa allá adentro, en la matriz. Sus bebés tenían dos caritas hermosas e idénticas, unas pestañotas preciosa, la boca de mamá y aunque cerrados, sus ojos eran idénticos a los de papá, al igual que sus cejas. Conocerlas y bautizarlas fue lo más mágico que nos pudo pasar. Mis hijas iban a ser preciosas. El único anhelo que no logré cumplir fue ver la luz y el color de sus ojos. Cada día recuerdan la triste pérdida de sus hijitas gemelas. Para el año 2015, esta reconocida actriz de 35 años y su amado esposo estaban esperando ansiosamente la llegada de sus niñas. Como para el séptimo mes de gestación, Johanna comenzó a sentir raras sensaciones en su cuerpo y gran inquietud por no sentir movimiento alguno de sus bebés. Al acudir al médico, fue internado durante cinco días. Tras múltiples exámenes, los médicos le dan la mala y triste noticia de que las bebés no tenían muy buena salud y que una probablemente nacería con algún tipo de malformación. Luego de tantos estudios, los diagnósticos de vida para estas tiernas bebés fueron tres. El primero era que podrían salvarse las dos. El segundo era que una de las dos podría salvarse y la otra morir. Y el tercero era que murieran las dos. Pero la ilusión de Johanna y Juanse era que nacieran las dos sanas y salvas. En la psicografía se notaba una de las dos bebés con una pequeña mancha blanca, la cual era un derrame cerebral irreversible. La opción de los médicos era coagular el cordón para que solo una bebita se salvara. La opción de los médicos era coagular el cordón para que solo una bebita se salvara. Cortaron la arteria para que bombeara sangre a la otra hermana. La doctora le explicó a los jóvenes padres el riesgo de este procedimiento. Puede que la bebé nazca con un síndrome muy pequeño o, al contrario, con una parálisis para toda la vida. Y ustedes tienen que lidiar con un bebé el resto de sus vidas. Con el corazón hecho pedazos, Johanna le suplicó a la doctora que hiciera lo posible por salvarlas a ambas. Por medio de una laparoscopia, procedimiento que fue introducirle una cámara muy pequeña y un láser cerca de su ombligo y poder cortar la arteria. En este procedimiento, lamentablemente, ya uno de esos dos corazoncitos había dejado de latir. En la inducción de parto, las bebés nacieron grandes y totalmente formadas. Pero la segunda niña sufrió, al igual que su hermanita, un derrame cerebral y murió. Johanna, se llenó de tristeza y devastada por la pérdida de sus hijitas, quedó con el corazón hecho pedazos. Las gemelas fueron cremadas y sus cenizas fueron esparcidas al mar de Tolú, cerca de Coveñas. Desde allí, esta bonita pareja recibió tratamiento psicológico y hoy están más juntos que nunca. La actriz, en su cuenta de Instagram, explicó que desde que tuvo esta terrible pérdida, no vio más su menstruación, por lo tanto, no cuenta con una salud reproductiva óptima para poder concebir. Desde entonces, la hermosa colombiana se enfocó en proyectos de su carrera y ha llevado una vida tranquila al lado de su amado esposo. Y un nuevo embarazo no ha sido prioridad en estos momentos. Sin embargo, la actriz mencionó que ser madre sería una bendición y una de sus más grandes alegrías. Y es que por mucho que transcurran los años, Fadul siempre recordará a sus hijitas. Conocerlas y bautizarlas fue lo más mágico que nos pudo pasar. Aunque hayan sido varios años o unas horas, el recuerdo de un hijo jamás se olvida. Y por siempre vivirá en los corazones de sus padres. ¿Será que Johanna vivió una menopausia prematura que le impide tener hijos? ¿Conocías la desgarradora historia de Johanna y sus bebés? ¿Crees en los milagros? Nosotros sí. Y esperamos que nuestra querida diablita realice su más grande sueño. Ser madre. Déjanos tus comentarios. Soy Noelia Martínez y los espero en un próximo video de Vlog Novelero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!